En tu sistema New Generation Q Soporten En tu sistema New Generation Q Soporten DJ Juanino 507 Tú me quemas, yo te quemo y quedamos igual Lo que te hagas no me importa que hay bastante guiar Tú me quemas, yo te quemo y quedamos igual Lo que te hagas mami no me importa que hay bastante guiar Contigo, yo quiero mandar Porque soltero se goza más contigo Yo sé que tú pensaste que iba a llorar por ti Pero te equivocaste, ahora es que estoy feliz Y si me ves llorando, no es porque tú te vas Si mejor que no te has ido y yo me quiero ir a rumbear Tú me quemas, yo te quemo y quedamos igual Lo que te hagas no me importa que hay bastante guiar Si tú me quemas, yo te quemo y quedamos igual Lo que te hagas mami no me importa que hay bastante guiar Tú solo quieres poder conmigo Ay, que no te digo Tú me quieres meter en la capa A mí no me da la gana Tú solo quieres poder conmigo Ay, que no te digo Tú me quieres meter en la capa A mí no me da la gana Ay, tú juras que estás bueno Si lo tienes chiquito No me vengas con tus cuentos Si lo tienes chiquito Porque a mí no me resuelves Si lo tienes chiquito Ay, yo no quiero Que me acostara Con amargura y tremenda calentura No me convences Ni por ratito Porque tú tienes Aquello pequeñito Mentiroso y descarado Inseguro y flintoso Con esa pinta que tienes Ya no tumbas más mujer Me cansé de algo chiquito Ya no quiero un pedacito Quítate de mi camino Mueve el rabo Te lo pido Tú solo quieres poder conmigo Ay, que no te digo Tú me quieres meter en la capa A mí no me da la gana Tú solo quieres poder conmigo Ay, que no te digo Tú me quieres meter en la capa A mí no me da la gana Choco Por mujeres como tú Hay hombres como yo Por mujeres como tú Hay hombres como yo Que se ahogan en los pares Por decepción Ay, que se ahogan en los pares Por decepción Ay, que chupa, 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 chupa Ponte a chupa Ay, que chupa, 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 chupa Ponte a chupa Ay, así dicen los hombres Ponte a chupa Así dicen las mujeres Ponte a chupa Cuando yo te amaba Tú no me amabas Ahora me quieres ver ¿Qué va? Me quieres tener ¿Qué va? No sabes qué hacer Agarra tu baila Que no te quiero ver Es que se fue pa' barranquilla Perdió su silla Y aquí no vengas Splicando por amor Es que se fue pa' barranquilla Perdió su silla Y aquí no vengas Splicando por amor No se vaya, se vaya Mira que se vaya Se vaya, mira que se vaya Se vaya, mira que se vaya Nena Aunque la cosa se ponga buena Tú lo abres y lo cierras, mami Tú lo abres y lo cierras, mami Keto System Tú lo abres y lo cierras, mami Tú lo abres y lo cierras, mami I'm going to rock ¿Qué va? Wattleting 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 Para mí yo quiero bailar a pecaíjito Contigo quiero pasarla bien Pasarla bien Dame la oportunidad De estar contigo Porque tu cuerpo Quiero encender Quiero darte fuego 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 Yo quiero darte fuego, fuego, fuego Me gusta chica, como lo haces Cuando en la pista lo mueves como alicate Ay, me gusta chica, como lo haces Cuando en la pista lo mueves como alicate Ay tú lo abres y lo cierra mame, y lo abres y lo cierra mame. No, no, no. Suatidía. No, no, no. No, no, no. DJ K. Másenete, másenete. Levántame la mano si me den bailar. En mi casa no me voy a quedar. Ay levántame la mano si me den gozar. En mi casa no me voy a quedar. Mami por ahí oír que no te dejan salir. Que te quieren encerrar. Que no te dejan salir. Sé que tú quieres bailar. Que te quieres divertir. Si estás cansada a veces mami y dile así. Déjame vivir. Dile, 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 dile. Solo quiero salir. Y yo no. A mí me gusta la banana. Tú no quieres que yo salga. Ah, 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 ah. Quiero de vivir. Dile, 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 dile. Solo quiero salir. A mí me gusta la banana. Ah, ah, ah. Tú no quieres que yo salga. Ah, 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 ah. No se nadie, no se nadie. Ah. Oh no. Yes baby. Dj Manilo. Cinco cero siete. Dj Ray. Yeah, 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 yeah. En tu sistema. New Generation Crew. Soporte. Yo canto que te amaba a ti. Oh, oh. Te juro que vivía por ti. Yes baby. Para que me fallaras así. No se mande. Y así. Uh. Fue como cuenta yo me di. Que no sentías nada por mí. Te juro que bastante sufrí. Y no. Yo sufrí. Uh. Pero gracias a Dios. Ya me olvidé de ti. Hay otra que se muere por mí. Hay otra que me hace feliz. Ay, por mí ya no vuelvas. Por mí ya no vuelvas. Por mí ya no vuelvas. Ay. Pero gracias a Dios. Ya me olvidé de ti. Hay otra que se muere por mí. Hay otra que me hace feliz. Ay. Por mí ya no vuelvas. Por mí ya no vuelvas. Por mí ya no vuelvas. Uh. Uh. Oh no. Yo soy borrachera A ti nadie va a dormir A ti nadie va a dormir A ti nadie va a dormir Hasta las seis de la mañana Si me preguntan dónde vivo yo Dónde yo vivo en la discoteca Con las mujeres dándole trago Me están dorron con la cerveza DJ Juanito Si me preguntan dónde vivo yo Dónde yo vivo en la discoteca Con las mujeres dándole trago Me están dorron con la cerveza Esto es borrachera Todo el mundo se queda aquí Beba lo que quieras A ti nadie va a dormir A ti nadie va a dormir Por tomar los meseros Ya estás escuchando Basta manos de ronda Llegó tarde Mi mujer me mata Dile que no espere que esta noche yo no voy pa' la casa Ya voy Dile que no espere que esta noche yo no voy pa' la casa Ya voy Dile que no espere que esta noche yo no voy Voy pa' la disco a pasala bien A bailar con la morena y la rubia también Esta noche mi porcentaje es de goma Y esta noche mi porcentaje es de goma acio Dile que no me mata Yo quiero ser, ay tu marido, aunque me meta bebé en tremendo lío Yo quiero ser, ay tu marido, pa' no tener que acecharte allá en el río Arreco, trinco, trinco, tan cuyé, eh, te fuiy Guaro, Louis Blanc en el baile Ghetto System Me quita a la fiesta una muchacha Y quería que Rudy cantara Me dijo aquí hay guaros y mujeres Y nada más cante una plena y se formó el vacilón Con cerveza y rock, con cerveza y rock 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 Yo quedé con dolor de paz En tu sistema, New Generation Crew Para todo el santo, soporte Esta fiesta sí está buena Por eso de aquí no salgo Porque todo se formó Con cerveza y rock, con cerveza y rock Con cerveza y rock, con cerveza y rock Guaro, ahí en cada esquina Queremos amanecer Vamos pa' la cantina Guaro, ahí en cada esquina Queremos amanecer Vamos pa' la cantina Aquí está mi amor DJ Juanino Me pone fiesta, fiesta, fiesta Me pone rumba, rumba, rumba Me pone fiesta, fiesta, fiesta Me pone rumba, rumba, rumba Volver ahí sin compromiso, yo salgo sin pedir permiso Tú me gustas mucho pero tengo que decirte, que esta noche sola quiero estar Porque me voy de fiesta, ay sin malestar, si él se pone bravo ni me interesa Me voy de fiesta, ay sin malestar, si él se pone bravo ni me interesa Mami yo se que a ti te gusta, que cagaré con la cadera y mueva bien rico mi cintura Y es que mami yo se que a ti te gusta, que cagaré con la cadera y mueva bien rico mi cintura Yo no se que paso, tampoco como sucedio lo que si se que a ti te gusto y el movimiento te arrebató Yo no se que paso, tampoco como sucedio lo que si se que a ti te gusto y el movimiento te arrebató Por eso mami yo se que a ti te gusta, que cagaré con la cadera y mueva bien rico mi cintura Y es que mami yo se que a ti te gusta, que cagaré con la cadera y mueva bien rico mi cintura Y como a la mujer le gusta, el movimiento de cintura, agarre cada uno la suya, haciendo el paso del malecón You know Baby dale pa' un lado baby, vamos pa' el otro baby, luego pa' atrás baby, luego pa' atrás baby, te gusta Dime lo que quieras, hazme lo que quieras, si a ti te gusta, que cagaré con la cadera Dime lo que quieras, hazme lo que quieras, el movimiento que algo te desespera Dime lo que quieras, hazme lo que quieras, si a ti te gusta, que cagaré con la cadera Dime lo que quieras, hazme lo que quieras, el movimiento que algo te desespera Girl I always had you on my mind, I have been watching you for some time You know you set my eyes on fire But you are my eyes desire Why don't you come over Mayama Bachela, why don't you come over I am a bachela, why don't you come over I am a bachela, why don't you come over I am a bachela You say that you always have me on your mind I'm watching you, watching me for some time Every time that I pass through the neighborhood You're telling me, I'm sexy and I'm looking good Calling up my neighbor, begging she for my number Telling she to let me know that you is a bachelor But if I gave you a chance, would you give me good romance I don't wanna promise your money when you're marching I am a bachela, why don't you come over I am a bachela, why don't you come over Come over, why don't you come over Haciendo la diferencia New Generation Cruise Why don't you, why don't you, why don't you, why don't you come over How do you, why don't 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 you come over Roll on, roll on Girl, I always have you on my mind Free Music 507.com